Hola mis pequeños leoncitos, hoy día viernes 15 de octubre del año 2021 vamos a trabajar el área de religión y hoy día vamos a hablar sobre Jesús, entonces Jesús durante toda su vida, desde que él ha sido muy pequeño hasta que bueno lo crucificaron en la cruz, él nos ha dejado muchas enseñanzas y hoy día vamos a hablar de la oración, Jesús nos enseña a orar, ese es nuestro tema de hoy día entonces miren mis pequeños, nosotros siempre tenemos que tener presente a Dios cuando nosotros oramos nos comunicamos con Dios, verdad, claro entonces cuando el momento de la oración también tiene que, si ustedes oran por ejemplo en la noche o cuando se despiertan, es en su cuarto, ahí no hay mucho ruido, es un lugar tranquilo entonces así tiene que ser un espacio, un ambiente para poder orar y poder conversar con Dios ahora miren Jesús también nos dice y él en muchas ocasiones lo hizo, por ejemplo él nos enseña a bendecir los alimentos, claro que sí, tenemos que bendecir que tenemos algo en nuestra mesa que siempre tenemos algo que comer y eso es una bendición mis pequeños porque lamentablemente sí hay muchas veces muchas familias que a veces no tienen que comer o tienen muy poco, a veces mamá no come por darle al pequeño sí hay estos casos, entonces nosotros también en el momento de orar y bendecir nuestra mesa, nuestros alimentos debemos pedir también por estos niños o por esas familias que muchas veces no tienen que comer entonces mis tesoros hay que bendecir los alimentos entonces cuando digo de bendecir los alimentos, por ejemplo cuando desayunamos, almorzamos y cuando cenamos hay que agradecer porque gracias a Dios tenemos en nuestra mesa alimentos gracias a Dios papá tiene trabajo, mamá tiene un trabajo y pues puede comprar y darnos alimentos ¿Ven? Muy bien, entonces también mis tesoros, otra manera de orar también son las oraciones que Dios nos ha dejado como ejemplo nos ha dejado a cada uno, hay muchas oraciones que podemos nosotros tomar también entonces mis tesoros hoy día vamos a aprender también una oración muy bonita de repente algunos de ustedes la saben que es el ángel de la guarda en la tarde lo vamos a aprender o si las mamitas me ayudan también, ahí les envié una fichita vamos practicando a ver el angelito de la guarda es una oración muy pequeña para ustedes y es muy bonita entonces mis niños los espero en la tarde para seguir compartiendo y aprendiendo les envío un beso muy grande a cada uno de ustedes bye bye